Pues como ya les anunciaba en ese speech inicial donde les voy contando un poco los contenidos del programa, tenemos mucho talento en nuestra ciudad, también en nuestra provincia, pero en esta ocasión Cristian de Burgos, Burgos Capital. Talento que decide, pues que después de toda una infancia, viendo como esa explotación que tienen sus padres, donde crecían plantas, más que nada cereal, ¿no? Sí, cereal en la zona de la Bureba. En la zona de la Bureba, más que nada cereal, pues a ella le surgió el gusanillo y se dedicó a estudiar cosas que tienen que ver con la agricultura. En esta ocasión ha ganado esta tercera edición este premio a la agricultura sostenible. Le damos las buenas noches a Cristian. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, un premio que además de tener un buen pellizquito económico, significa mucho para ti, imagino, ¿no? Este premio PepsiCo. Sí, es una oportunidad muy grande. Además del premio en metálico, tiene una semana de formación con PepsiCo. Que espero aprovechar muy bien. Bueno, estudiante de grado, que lo vas a decir tú mejor, de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, en la Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos. Una universidad que tiene esto casi como un detalle muy especial, ¿no? Por donde tiene luego las zonas donde podéis ir a estudiar, por la gente que os encontráis, por la zona en la que está la universidad. Sí, la Universidad de Burgos está muy bien. La zona de Burgos tiene mucho trabajo en el campo. Y luego además tiene unas buenas instalaciones en albillos y en los invernaderos de la universidad. Bueno, este fue tu trabajo de fin de grado. Exactamente, ¿por qué te han dado el premio? Bueno, pues el trabajo de fin de grado, lo presentas al concurso, puede presentarlo cualquier alumno, de Ingenierías Agrarias, no solo agroalimentarias, sino forestales, agrícolas, cualquiera de ellas, en todo el ámbito nacional. Y simplemente tienes que cumplir unos requisitos que son, tu trabajo tiene que tratar sobre uno de los cultivos que más importan a pepsico, que son el cacahuete, la patata o el maíz. Y tiene que ser algo sostenible, o sea, tiene que tener un beneficio para el medio ambiente. Vale, tú presentaste algo que tiene que ver con la patata. Sí, yo me centré mi trabajo en el cultivo de la patata y lo que hice fue intentar reducir el mal gasto de agua y de fertilización nitrogenada. Lo hice mediante la teledetección. Teledetección, atención, a ver. Es una técnica que retransmite a distancia, mediante el reflejo que producen los objetos, datos sobre estos objetos, en este caso sobre el cultivo. O sea, ¿con algún sistema que tienes por ahí puesto por el aire? Sí, antiguamente se utilizaban satélites y hoy en día se utilizan los drones. Vale, ¿en el drone hay algo que capta? Un sensor. Son, más que nada, principalmente dos sensores. Uno multiespectral, que capta distintas radiaciones, en este caso la del color rojo y la del infrarrojo cercano, que aunque no es visible para el ojo humano, es una radiación muy importante. Y luego el sensor térmico, que capta cualquier radiación infrarroja que emite un cuerpo a más grados del cero absoluto, que son menos 233 grados centígrados. Bueno, nos has traído un par de fotos, que si quieres vamos a ir ya directamente con ellas, porque en esa primera foto podemos ver como una especie de gráfico, ¿no? Sí. En esta imagen podemos observar cómo las plantas absorben todas las radiaciones, menos la radiación del color rojo y del infrarrojo cercano. O sea, menos la radiación del color verde, perdón, y del infrarrojo cercano. Este color verde, al ser reflejado por la planta, hace que las veamos de ese color. Es como, por ejemplo, tu camisa, la vemos blanca, porque absorbe todos los colores menos el blanco, que es el que refleja. Bueno, en este caso, lo más importante es el infrarrojo cercano, que es lo que nos va a permitir saber el estado sanitario de la planta. En la segunda foto podemos observar que dependiendo de los valores de estos datos, la planta está sana o la planta necesita una fertilización nitrogenada. Lo que vemos ahí, ¿no? Exactamente. ¿Qué es una fertilización nitrogenada? Es aplicar nitrógeno al cultivo. Christian, interesante el mundo el que te apasiona, ¿no? Tanto el de la agricultura, pero también ese amplio abanico que se abre con la alimentación. Sí, están muy relacionados, y sobre todo en el grado de ingeniería agroalimentaria, porque abarca las dos opciones. Otras ingenierías agrarias están enfocadas a agroambiental o otras cosas, pero la ingeniería agroalimentaria está aplicada tanto a la alimentación como al ámbito agrario. Y que tiene que ver también con nuestro pasado agrícola, sobre todo, bueno, estamos en Castilla y León, ¿no? Estamos en una zona agrícola por naturaleza, nunca mejor dicho, creo, bueno, no sé si peor, pero que agrícola por toda la naturaleza que tiene. Sí, de las más importantes de España. De las más importantes de España, donde más se trabaja este sector, pero también con una capacidad de futuro tremenda, ¿no? Sí, sobre todo con esta técnica. Yo creo que los drones van a ser el futuro de la agricultura, ya no solo para estas cosas. Cuando puedan transportar cargas más grandes, incluso para aplicar algún tratamiento fitosanitario, incluso los propios abonos, aplicarlos mediante un dron. ¿Cómo te surge la idea de hacer este proyecto? Pues yo quería hacer algo novedoso para presentarlo al concurso. Tenía que ser una idea distinta. Oí hablar de la teledetección, empecé a investigar un poquitín sobre ella y decidí hacer el trabajo sobre ella. ¿Qué apoyos has tenido? ¿Profesores? ¿Quién te ha ayudado? Pues la verdad es que los profesores de la Universidad de Burgos, había pocos, pero algunos sí que entendían algo del tema. Por ejemplo, un profesor mío, Carlos, manejaba bastante de este tema, había trabajado con ello alguna vez. Y luego, sobre todo, empresas privadas. Hay una empresa en Valladolid, Smart Rural, que me ayudó. Y un profesor de la Universidad de Córdoba también me ha enviado alguna información interesante. Este trabajo de fin de grado se queda aquí. ¿Has tenido ya alguna propuesta? ¿Quieres generar algún tipo de iniciativa a través de esta propuesta que te ha servido a ti para llevarte este premio? ¿Has recibido alguna llamada interesante? ¿Me lo vas a contar? Pues mientras lo estaba haciendo, cuando me ponía en contacto con las empresas de los drones, sí que me ofrecían llevarlo más allá, este trabajo de fin de grado. Lo que pasa es que un trabajo de fin de grado es algo que haces durante un año. O sea, para que fuera algo más, tendría que ser un trabajo de doctorado o de otra cosa. Y yo ahora lo que de verdad quiero es seguir con mis estudios en el máster. Dentro de un futuro no se sabe. Con ese dinerito que has ganado con el premio PepsiCo te ha sido Valencia, ¿no? ¿Qué estás haciendo allí? Sí, ahí estoy haciendo el máster de Ingeniería Agronómica. Es el máster profesionalizante de la carrera de Agrícolas y durante un año y medio, pues de momento, estudiar allí. ¿Te ves en un futuro en esa explotación de tus padres llenándolo de drones? Bueno, tendrá que ser algo más grande para poder llenarlo de drones, pero en una explotación similar o en otro sitio con más espacio, puede ser. Bueno, pues te deseamos todo lo mejor, Cristian. Pensamos que la Universidad de Burgos incita, ¿no? Promueve muchas cosas positivas como son estas, que os ayuden, os echen una mano y que tengan enseñanzas de este tipo para que luego ganemos premios que a nivel nacional, ¿no? ¿Cuánta gente se presentó? No lo sé, eso se reserva a PepsiCo la... Pero bueno, es un premio PepsiCo que se suele presentar. Suele haber nivel, ¿no? Sí, es que en ellos se reservan todos los datos, no los dan a conocer. ¿Esto lo habrás patentado ya? No, de momento no se patenta. ¿Y has pensado patentarlo? Pues no lo sé, tendría que estar en una fase más avanzada para poder llegar a eso. ¿En Valencia hasta cuándo? ¿Un año más de máster? De momento sí, es un año y medio el máster y pues estoy en el primer año. ¿Te quieres volver luego a Burgos o te querrías quedar por allí? Pues no lo sé, todavía no. ¿Dónde te lleve el mundo, no? Sí, todavía no he decidido. Bueno, Cristian, pues desde aquí darte la enhorabuena, te queríamos conocer de cerca, queríamos que también lo hiciera toda la gente que nos está viendo en la 8 Burgos en este viernes y nada, pues para cualquier cosa que necesites, pues aquí nos tienes. Vale. Mil gracias. A ti.